Llegó el día del gran enfrentamiento, Juan del Valle vs. Buga. ¿Quién será que él ven y era? No sé si la producción de Combate Guatemala lo comentó. ¿Aceptas o no aceptas? Sí, con muchos. Él aceptó la invitación y hoy se enfrentará. Uno de los más rápidos competidores de Combate Guatemala. Se enfrenta al invencible Juan, el León del Valle. ¿Quién se llevará la victoria? Hoy, un choque histórico entre Guatemala y Ecuador. Y así comienza. Muy buenas noches, Ecuador entero. Bienvenidos, ya arrancamos, ya está Combate en sus pantallas. El mejor programa del Prime Time, Combate. Arrancamos con todo, pero para de la música, mucha fiesta, mucha diversión, pero luna. Hoy, ese enfrentamiento que muchos han estado esperando. De Guatemala, llegó. Y el señor Juan del Valle. Hoy se enfrentará, nada más y nada menos, que con Buga. ¿Será que se le hace... Puga, 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 puga. O el León termina siendo un gatito de enfrentamiento. Hay que verlo. Nos preguntamos todos eso, ¿no? Es que yo recuerdo muy bien la noche en que Juan del León del Valle dijo, me encantaría tenerlo aquí a Buga, y es increíble, ¿no? Aquí en Combate no se puede jugar con las palabras, porque Buga está aquí en Ecuador, ya está preparadito para lo que se viene. Nos han contado que ha andado recorriendo por ahí Guayaquil, que se ha alimentado muy bien, ha probado nuestras delicias ecuatorianas. Pero esta noche ya va a la prueba que todos estábamos esperando frente a Juan del León del Valle. Y en Guatemala la gente está pendiente de lo que está pasando. Si va a ganar o no va a ganar su combatiente. Fue muy claro allá y le dijeron, ¿aceptás o no aceptás? Acepto. Y el hijo acepto. Así que hoy se estarán enfrentando, pero antes de eso...